De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor. Tu salvación según tu promesa. Señor, que me alcance tu favor. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, que me alcance tu favor. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre, jamás. Señor, que me alcance tu favor. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. Señor, que me alcance tu favor. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, en cuanto terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo Así que vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras vuestro interior está lleno de rapiña y maldad. Insensatos. ¿Acaso, quien hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro? Dad limosna ante todo de lo que lleváis dentro, y así todo será limpio para vosotros. Gracias. 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 Gracias.